hola minecrafters aquí estamos de nuevo esto es un update que estoy haciendo del vídeo de ayer porque después que lo había terminado que lo edite bueno no fue ayer fue varios días atrás pero después que había terminado y lo había editado y lo había subido a youtube yo siempre que subo el vídeo me pongo a mirarlo y cuando lo estaba mirando me di cuenta de algo que había olvidado sobre a mí y de todas maneras yo no lo tengo en mi computadora yo les voy a mostrar el proceso porque hay cosas que no puedes hacer con el programa este ford de este programa debe estar en su propio ford entonces les voy a mostrar cómo es lo voy a hacer rapidito para no hacerle perder tanto tiempo simplemente vas a software.net y lo buscas o aquí tienen el el link en el browser y tienen el link copianlo ahí de vídeos y se los voy a dejar en la descripción para que lo tengan directo vas a hacer el programa para tu computadora y en mi computadora y ahí bajo el es safe esto eso no tiene nada yo siempre bajo el executable puedes bajar el ves ahí está mira a mix versión 4.4 y 6 yo tengo noto y no hay problema siempre ese ahí sin problema sin ninguno yo nunca he tenido problemas con software vas a donde está el el folder el programa lo quitas de ahí vas al desktop es lo que yo hago y yo en el desktop tengo un folder para las cosas de minecraft o sea los lonches pero aquí creo otro folder y le pongo el nombre y lo coloco el executable que acabo de descargar de software lo coloco dentro de ese folder y ahora lo le doy o sea le hago clic tu clic para que arranque y ahí arrancó recuerden que esto es para los sit yo tengo los los instalados aquí ves que te dicen not found not found porque el programa no es para los sit él va a trabajar con los sit regulares o sea el por ejemplo aquí ves dice el latest snapchat from minecraft1152 found le das a ese o para que tu entiendas la latest version aquí lo entiende te va a decir ve aquí lo encontró por favor pero en realidad en otra foto pero no importa le da aquí le vas a dar al snapchat que tú quieras y lo echas a andar y ya echas a andar el programa una vez que está dentro yo tengo yo tengo no tengo mancas pero bueno déjame vamos a usar un random sit new le das aquí a new from random sit o aquí entras aquí es para entrar un sit nuevo entiendes que vayas a entrar entras el sit aquí vas a tu a tu minecraft copias el sit que vayas a usar y lo pones aquí le das ok te va a mostrar yo voy a usar un un sit regular un sit regular un random sit o puedes abrir aquí open safe y te va a ir al folder que tu tienes y lo abres desde aquí te va a dar déjame ver aquí tengo por ejemplo este que es vanilla open y te va a cargar ese mundo en en este mapa en ver cinco player o puedes darle cinco player multiplayer o bot es single player le das ok pero ahora viremos para atrás al folder al folder anterior de amids ves el necesita su folder independiente aquí te va a crear por ejemplo los lag si el programa tiene algún eso por eso les digo que necesita su folder independiente y lo pones así así como lo hago lo tengo en el desktop donde están las cosas de los launches y ahí lo tienen dejame cerrar este foto porque ya esto no lo necesitamos yo simplemente lo hice para que lo vieran aquí le das y se abre el mapa y aquí lo tienes todo completico yo este lo usaba mucho para algo que era lo que mas difícil se me hacía a mi antes de encontrar en minecraft era esto que les voy a mostrar aquí le das al botón y por aquí y por aquí lo que es la parte del ice los spys donde están los los bloques de ice y entonces ya cuando tu abres el mapa tu buscas el peón que tu quieras aquí lo tienes todo vienes aquí y vienes aquí donde dice lawyers y entonces si lo quieres por el grid te lo marca de la manera que tu quieres y aquí te va a poner el player donde si le das el player no va a salir le das el player va a salir el slime show si le doy aquí al slime show te va a mostrar todos los rojitos lo acaban de ver todos los rojitos son los slime show le quitas el slime show le quitas el slime show y deja de salir el spawn lo que he hecho del sick de la semilla donde tu estas el stronjo todo todo aquí lo tienes todo entonces este que es muy muy importante cuando entres al needle al end city le das aquí y te va a mostrar donde están los lo que se llama donde están los en el la ciudad final en el end city en el end city y cuando ustedes le den algo aquí siempre recuerden que miren el mapa se esta abriendo estos son miles y miles le das y buscas el lugar que tu estas buscando aquí se los dejo disculpen ayer se me olvido pero siempre pongan este programa en el end city en su propio forma en su propio forma a mi se me olvido antes porque yo lo usaba mucho para el spike para buscar el spike y entonces con este lo encuentran sin problema lo mueves alrededor buscas el vion que tu quieras esta completico ve aquí le das go to coordinate y te va a poner donde tu estas para el spawn para el respawn para el área donde tu haces respawn mira aquí creo que encontré el ice en este sitio veis ice plane arriba aquí en la esquinita aquí te va a salir cuando pongas el el curso del maho lo pongas sobre el sobre cualquier vion sobre cualquier vion te va a salir te va a salir y a ver a que distancia de paso porque este es el sitio que estoy trabajando pero usas usas el 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 nider no camines en la tierra vienes aquí buscas el 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 location el lugar a donde tu quieres ir por ejemplo aquí está el ice tomas aquí arriba o sea aquí tomas la dirección que está ahí ahí te sale el x coordinate o sea las coordinadas x y z y divides esas coordinadas entre 800 o sea en el nider cada vez que tu camines en cualquier dirección 100 bloques estás caminando 800 bloques en el overworld o sea en el río en el río en la tierra caminas 100 bloques en el nider caminas 800 en la tierra entonces usas esto para moverte más rápido y como principalmente si estás jugando en manera manila minecratz como es este yo lo tengo en manera manila mccason para moverse de lugares a lugares 100 bloques en el nider en cualquier dirección y caminas muchos tanto bloques osco por supuesto aquí está este es él el el ice el ice que yo quiero después para conectar pero como todavía estoy al principio de juego pero por supuesto que voy a ir aquí entonces que اسま devida está en positivo 3726 dividido por 800 y te va a robar en qué lugar tú debes de colocarte en el líder para esta posición o sea en el x para poder llegar a la ice recuerden tienen que coincidir si estás caminando norte west sur o sea norte sur y así sucesivamente hizo west tienes que coordinar no que vayas a coger la dirección que vais a tomar el x o el o la y y lo vayas a dividir por 800 y camines en la dirección contraria al principio hace años atrás ya eso me sucedió por eso es que se lo estoy diciendo a cualquiera le pasa hice mis cálculos hice mis divisiones y lo que me puse fue a caminar contrario y entonces lo que hice es caminar al revés o se los digo para que lo tengan en mente cuando vayan acá a moverse a través del líder 100 bloques 800 bloques 100 bloques 800 bloques 100 en el líder 800 en la tierra 100 en el líder 800 en la tierra divides divides y vas a llegar al lugar perfecto buscas igual que en la tierra otro tip para las personas que están comenzando nuevo con minecraft y estás jugando vanilla minecraft sin ningún addon estos programas normalmente son considerados sí o sea que estás haciendo trampas no entiendes son muchas personas dicen no pero eso son trampas bueno cada uno a su gusto pero si tú estás jugando en tu computadora en la tuya tú puedes usar estas estas cosas bien o en un server que es tuyo si estás en un server de otra persona no puedes usar por ejemplo algunos truquitos que yo te estoy mostrando en los juegos no lo puedes usar en el server de otra persona porque los tienes restrictos pero por ejemplo en este y aquí tú estás jugando en el server tuyo o en un server de de otra persona en el internet entonces vas a entrar al nether por primera vez si nadie ha entrado disculpen si nadie ha entrado al nether o sea al nether siempre digo nether y no es nether es nether si si nadie ha entrado al nether por primera vez te recomiendo que siempre vayas con tu armadura de daimon si estás en vanilla minecraft puedes buscar aquí donde está el nether por tres vienes aquí arriba buscas el nether por tres y aquí está ves aquí está el nether por tres le pones el el mouse on top y en la en la derecha arriba te va a decir las coordenadas pero en la izquierda arriba aquí te va a decir dónde está el nether por tres te va a decir el lugar que tú has marcado ves que cambia cada vez que aprietas este es el wizard cada vez que aprietas un haces clic encima de una aldea te va a decir aquí a la izquierda dónde está eso localizado exactamente te va a decir las coordenadas lo vas a tener aquí en este lugar y lo vas a tener aquí si le das aquí por ejemplo tienes que darle al lugar aquí por ejemplo en nether entonces te va a decir aquí arriba en qué lugar está localizado en nether está localizado en el 699 587 positivo en the overworld en la tierra no tienes ni que hacer la división te está diciendo en qué lugar debes de colocar el portal para viajar hacia el nether aquí mismo entonces si colocas exportar en esta en estas coordenadas 5592 4696 exportar en el nether va a salir en el mismo fortress aquí y te vas a evitar estar caminando dentro del nether que es bien peligroso cuando estás jugando en vanilla minecraft sin potion una vez que ya tienes los potion ya tienes el fire resista ya se acabó no hay problema pero al principio para llegar tienes que llegar al nether ves con armadura de daemon te faja con los blaze uno dos tres blaze trata de conectar tres cuatro blaze dos blaze regresas con el lugar yo estoy haciendo un vídeo de cómo encontrar el el guate en la tierra en el nether for 3 regresas a hacer las pociones y entonces ya después vas y tienes ocho minutos de duración por cada poción con cinco minutos con cinco opciones que vaya 5 x 8 40 tienes 40 minutos de protección para estar en el nether sin ningún problema aquí se los dejo disculpen que ayer no me di cuenta cuando no ayer cuando hice el vídeo no me di cuenta del de de amics y de estas cosas normalmente yo uso son beige por eso es que no no solamente mucho pero este programa es excelente y tienes que descargarlo para la computadora pero normalmente ya les dije uso son beige aquí lo tienen este simplemente lo tienes en tu computadora gracias denle like al vídeo si les gustó compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo gracias papay